muy buenas gente bienvenidas y bienvenidos al canal hoy hacemos lo típico de cada mes de que sembrar en el mes de junio junto con las tareas del huerto del huerto perdón y el calendario lunar tanto para hemisferio norte como para hemisferio sur también decirte que vamos a hacer una novedad que los sábados que podamos vamos a hacer un pequeño blog de ir mostrando cómo es la huerta cómo va evolucionando cómo va quedando y el calor que hace por aquí que ya empieza a hacer mucho calor bueno si no está suscrito al canal o suscrita hacerlo tener la campanita abajo no hace falta lo repita los que estéis en youtube ya sabes cómo va esto y sin más comienza el vídeo pues bueno vamos allá en el inferior norte podemos plantar en esta temporada de junio los tomates calabacín perejil pepino rabanitos judías lechugas calabaza fresas o fresones y una aromática como por ejemplo la albahaca las tareas del hemisferio norte en junio son injertar lo poco que nos pueda quedar por injertar ya se tendría que haber hecho antes pero si tenemos que hacerlo cosechar los últimos ajos segar el trigo fertilizar el suelo o los bancales clarear o eliminar las hierbas adventicias recordar que no son malas son adventicias y podemos obtener o recoger las semillas de en este caso los girasoles además deberíamos de trasplantar nuestras plantas y de podar los árboles que nos queden por podar la luna en el inferio norte comprende los siguientes días en junio luna nueva del 6 al 13 cuarto creciente del 14 al 20 luna llena del 21 al 28 y cuarto menguante a partir del 28 qué podemos hacer en luna nueva bueno no plantes en luna nueva mejor prepara el suelo y controla las plagas los mejores días son el 5 el 6 y el 7 luego tenemos la luna creciente que es del 7 al 20 de junio creciente evidentemente si relacionamos quiere decir que la savia sube por lo tanto podemos plantar las verduras de hoja los tomates los pimientos las berenjenas y por ejemplo en la primera mitad de la fase podemos plantar las plantas de flores y frutas la luna llena podemos hacer fertilizaciones abonar regar organizar el huerto muchas cosas pero no se aconseja plantar mejor no plantar luego tenemos la luna menguante que al contrario que la luna creciente las plantas pues las la savia perdón de las plantas baja las raíces y tú me dirás y que podemos plantar pues evidentemente verduras raíz zanahoria remolacha rabanitos nabos también tubérculos y bulbos como ajos cebollas los mejores días para ello la primera mitad de la fase de la luna menguante del 22 al 28 de junio y ahí podemos plantar verduras de raíz y en la segunda mitad podemos trasplantar y podar del 5 al 7 preparamos el suelo y compostamos del 7 al 14 plantamos verduras de hoja del 14 al 20 plantamos frutas y flores del 22 del 20 al 22 perdón regamos abonamos y cosechamos del 22 al 28 plantamos verduras de raíz y del 28 al 30 trasplantamos y podamos ahora nos toca a nuestros amigos y amigas del hemisferio sur que podemos plantar en el hemisferio sur en junio pues zanahorias guisantes ajos espinacas lechugas cebollas nabos y remolacha entre otros además qué tareas podemos realizar pues casi como en el hemisferio norte podemos limpiar el huerto podemos abonar y compostar importante empieza el frío podemos hacer mulching o acolchado cubrir los cultivos debemos reducir el riego podemos podar aunque suene un poco ambiguo las plantas perennes podemos preparar nuestros remedios naturales caseros contra insectos etcétera y otra cosa que podemos hacer es la planificación en la rotación de cultivos la luna comprende las siguientes fases luna nueva 6 de junio cuarto creciente 13 de junio luna llena 20 de junio cuarto menguante 28 de junio bien para luna nueva no es recomendable plantar los días 5 6 y 7 de junio pero podemos preparar el suelo y deservar es decir quitar hierba y hacer compost en cuarto creciente 13 de junio los días que abarcamos son del 8 al 12 podemos sembrar y plantar vegetales de hoja como lechugas espinacas y las hierbas que crecen por encima del suelo las hierbas nos referimos a las plantas de hoja la luna llena el 20 de junio abarca días 18 19 20 y 21 de junio inclusive podemos plantar plantas de fruto como los tomates los pimientos los frijoles y los podemos trasplantar y para el cuarto menguante que abarcamos los días 22 al 27 de junio podemos plantar tubérculos y de raíz como zanahorias remolachas rábanos y patatas ya está espero que os haya servido el vídeo de corazón os lo digo porque sí que es verdad que al final se acaba haciendo repetitivo pero de un año para otro acabamos olvidándonos de las cosas sí que mi objetivo es a partir de enero del 2025 empezar otro tipo de vídeos diferentes no tener que coger capturas de otros sitios y hacerlo más como más personalizado para vosotros para ti para tu vecino para tu primo bueno ya terminó el vídeo a lo mejor se ha hecho un poco largo pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener hemisferio norte y hemisferio sur los que estamos en españa tenemos nuestra parte lo que estáis en argentina chile uruguay ecuador toda esa zona tenéis otro bueno sin más me despido de vosotras y de vosotros hasta el próximo vídeo un saludo